Hola, buenos días queridos amigos y amigas. Hoy quería hablarles un poquito de la descendencia. Entonces, cuando hablamos de la descendencia, enseguida la mente se nos va al cuadro reproductor. Si nosotros somos principiantes, digamos, colombóferos que recién empiezan, que no conocen sus palomas, lo suyo será criar todo lo que se pueda, todo lo que albergue nuestro palomar, y bueno, tratar del año que viene de probar los fichones, probarlos y de ahí ir sacando alguna conclusión de cuáles son las parejas que pueden seguir, o cuáles hay que desarmarlas, o cuáles hay que descartar. Pero, si por ejemplo nosotros, lo que les puedo dar una pauta, justamente para personas que recién empiezan y que no conocen las palomas, yo diría de que les voy a transmitir lo que yo hacía, y si les sirve, mejor. Yo, por ejemplo, apareaba palomas que no tuvieran, si no hay consanguinidad, si no hay consanguinidad, apareaba palomas con distinto color de ojo. Por ejemplo, si la hembra tenía ojo rojo, el macho tendría que tener ojo perla, o blanco, o amarillo, de otro color, digamos, distintos colores de ojo, enfrentaba. Y eso me daba, según mi teoría, buen resultado, me daba buen resultado. Ahora, si hay consanguinidad, ya cambia todo, o sea, porque los ojos se arrepenten. Eso por un lado. Por otro lado, no hace falta que los dos miembros de la pareja tengan las mismas, las mismas cualidades. Al contrario, yo juntaba palomas que tengan cualidades distintas, pero que se complementen. Por ejemplo, si una hembra era muy mansa de carácter, muy tranquila, no la juntaba con un macho de la misma característica. Al contrario, yo juntaba con un macho que tuviera un carácter un poco explosivo, digamos que demostrara mucha vitalidad. Y viceversa. Y luego, si una de las dos palomas había volado ya, y uno demostraba tener una línea de vuelo muy, muy directa, con muy buena orientación, y el otro había mostrado que no tenía tan buena línea de vuelo, que venía un poco más atrás en las carreras. Un poquito más atrás, pero que estaba siempre ahí. Lo mande a la distancia que lo mande, y hubiera el tiempo que hubiera, y tocara la carrera que tocara, sea fácil, dura, siempre estaba ahí. Que tenía un corazón de oro, digamos, que defendía los colores del palomar. Entonces, esa era una pareja para hacer, para juntar. Yo siempre lo mostraba con los dedos de la mano. Si la hembra tiene tres cualidades, y el macho tiene estas dos, y las juntamos, hacemos unas cinco cualidades completas, una mano completa, y nos va a dar buenos productos. Luego, los pichones, por supuesto que después tenemos que insertarlos, volarlos, y probar cuál de los pichones que sacamos de cada pareja es el mejor. Para practicar la consanguinidad, yo no voy a entrar en el tema genético a fondo, de hablar de genética, porque yo no soy ni un especialista en genética, ni tengo un laboratorio para probar ADN y genes de las palomas, ni estoy haciendo un estudio. Entonces, no me meto en ese mundo que es muy intrigado, muy complejo. Yo simplemente lo que hacía era, de una pareja, por ejemplo, las cuatro o cinco hembras que se sacaba de cría, por ejemplo, tengo la pareja A, y los productos que da son B. Entonces, de los cuatro o cinco hembras B, la mejor, la mejor volando, la ponía con el padre. Y el mejor volando de los cuatro o cinco machos B, ¿no?, la ponía con la madre. Y de esa cría sacaba nieto. Entonces, tenía la descendencia C. Entonces, la descendencia C hacía lo mismo. De los cuatro o cinco mejores hembras, de la mejor de cuatro o cinco hembras, la ponía con el abuelo. Y de los cuatro o cinco mejores machos, la ponía con el abuelo. Y ahí, seguramente, en algún momento, iba a obtener algunos productos muy, muy, muy buenos. Entre hermanos, nunca. Nunca. Por lo menos, esa es mi visión. Y luego, probando de esa manera, vamos a tener una descendencia muy buena. Muy buena. Y, por ejemplo, cuando ya la consanguinidad se hace muy cerrada, tampoco conviene. Cada tanto conviene incorporar alguna paloma que nos guste, que podamos comprar en algún lugar, en algún remate, o que alguien nos quiera regalar una paloma de buena calidad. Que haya demostrado algo, por supuesto, porque para que nos regalen el descarte, ya tenemos nosotros mucho descarte. Entonces, alguna paloma que nos interese, que podamos incorporar, y que tenga características parecidas a las nuestras, a la mano, el estándar, el ojo, y la conductura física, y todas esas cosas, podemos incorporarla y hacer algún cruzamiento para mejorar la sangre, para abrirla, para no cerrarla tanto. Porque en la consanguinidad prolongada pueden aparecer descendencias con problemas. Porque así como aparecen rasgos buenos, aparecen rasgos malos. Eso por un lado. Por otro lado, yo en unos videos anteriores, en el anterior creo que fue, les hablaba de la herencia por atavismo. La herencia por atavismo es un gen antiquísimo de los ancestros, de los antepasados de alguna pareja o de algún miembro de la pareja que aparece en nuestros días. Después de 100 años, 150, 200 años, aparece y nos sorprendemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo una pareja de oscuros, de bronceados, que ahora no la tengo junta, pero fue la pareja original, digamos, y siempre daban productos oscuros, bichones oscuros, siempre, siempre. Pero un buen día, un buen día, ya por el año 17, creo que fue, me dieron una hembrita azul, toda azul, muy bonita. Y me sorprendí, me sorprendí porque fue la única de ese color que dieron. entonces yo estaba muy ansioso por probarla, por ver qué pasaba con esa paloma. y la probé, empecé a correrla con cuatro plumas, nada más cambiadas, porque era una tardía. Era tardía, volaba con la bandada, pero estaba muy cruda, todavía, me había madurado. Y la empecé a volar y empezó a demostrar la palomita, que era extraordinaria. De 200 vino, segundo, tercera, de 300 hizo lo mismo. Luego fuimos a 400 y algo y la mandé. Y la palomita estuvo entre las primeras cinco. Y bueno, al final llegó un cabo San Vicente y estaban las dudas. Si la mandaba o no la mandaba. Y al final la vi muy bien, la vi muy en forma y la mandé. Y fue una carrera muy dura, muy dura, diez horas y media de vuelo. Este, un día feo. Y la palomita me sorprendió con un primero. Un primero de Cabo San Vicente con cuatro plumas nada más cambiadas. Evidentemente era una craga la palomita. Luego vino un faro y la volví a mandar a los quince días. Y hizo segundo. Y ya ahí decidí no correrla mal. La puse en el reproductor. Aunque todavía estaba en una edad que no ponía huevo. Que era muy jovencita. Pero la tiré en el reproductor, la puse ahí y dije cuando madure y cuando esté en condiciones de criar la dejaré para criar. Y bueno, es así que la tengo de reproductora y me da unos hijos muy buenos. Azul es él. Azul es él. Este... Muy buena palomita. Por eso le digo que la herencia por atavismo son ese tipo de cosas. Que aparece un gen tanto en el color de la pluma o en el color de ojo que no coincide con los padres. O también este... Yo ahora tendría que... Bueno, ahora las tengo sueltas. Pero en otro vídeo voy a coger un pichón que el otro día les comenté que el pichón criado ahora hace dos meses que le salen en algunas plumitas acá tipo corbata cruzadas es una herencia por atavismo. En la vieja cepa de Hulens cuando hizo los cruzamientos para lo que es la paloma mensajera moderna la de hoy Hulens utilizó los corbatitos o corbatos que tenían esa característica. Este no tiene tanto pero sí que se le da. A mí me gusta mucho aunque muchos digan que no que se sale del estándar que... Yo las quiero para correr. Ahora, el que quiera palomas para exposición tendrá que descartar. Bueno, por ahora nada más queridos amigos y queridas amigas nos encontraremos en otro vídeo y seguiremos charlando y hablando. En el próximo les contaré que tengo un amigo por WhatsApp porque no nos conocemos él me conoce a mí por los vídeos pero yo a él todavía no en Córdoba en Andalucía que recién empezó este año y se llama Lorenzo y desde aquí le mando un saludo enorme y que le estuve tirando algunos conceptos porque estaba un poco desorientado y bueno la última carrera le fue esa carrera no sé no sé si le habrán quedado todo el mundo soltaron de Oporto él es el palomar más lejos en su club tiene 503 kilómetros fue un día brutal una carrera muy muy dura muy dura dicen que las palomas volaban en el arriba del camión estuvieron como una hora y no se orientaban al final él mandó una sola esa suelta un machito solo porque tenía muy 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 poquita y la tenía que repartir con otra suelta que había más corta y bueno esa palomita le llegó le llegó el segundo día muy temprano y bueno en la clasificación de Gerling porque era Gerling hizo primero y en la clasificación general contra adultas y todo digamos en la clasificación federativa hizo segundo está muy contento y me encanta que se haya entusiasmado ahora va a reformar un poquito el palomar lo va a agrandar y ya no ya estamos pensando en que va a volar el año que viene con un poco más de paloma un poco más de espacio y bueno todo se trata de ayudar de colaborar y de sembrar colombofilia porque yo un día me iré y ya no podré transmitir mis conceptos pero quedarán los vídeos quedará lo que yo hablo lo que yo digo a algunos les servirá y a otros no como todos pero me conforma pensar que va a ser así bueno queridos amigos y amigas les mando un saludo desde aquí y hasta la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video.